Bienvenidos, amigos. Continuamos nuestra lectura del Itinerario de la Mente hacia Dios, obra clásica de la espiritualidad católica, escrita en el siglo XIII por el obispo franciscano y doctor de la iglesia, San Buenaventura. Es una obra cargada de sabiduría y también de delicadeza y de esperanza. Sabiduría porque parte del conocimiento de las cosas y también del conocimiento filosófico y metafísico, pero está lleno de delicadeza y de esperanza porque en esa fina observación nos invita a reconocer a través de los detalles y de la hermosura de las cosas y de nuestro propio ser, aquel que es nuestro verdadero destino, Dios nuestro Señor. Esta es la entrega número 15 de un total de 33. En esta ocasión vamos a tomar los numerales del 11 al 13 con los que se concluye el capítulo segundo de esta magnífica obra. Tracémonos la señal de la cruz y avancemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los dos grados primeros que nos han llevado de la mano a especular a Dios en sus vestigios, a modo de las dos alas que descendían cubriendo los pies, bien podemos colegir que todas las criaturas de este mundo sensible llevan al Dios eterno el espíritu del que contempla y degusta, por cuanto son sombras, resonancias y pintura de aquel primer principio poderosísimo, sapientísimo y óptimo, de aquel origen, luz y plenitud eterna y de aquella arte eficiente, ejemplante y ordenante. Son no solamente vestigios, simulacros y espectáculos puestos ante nosotros para cointuir a Dios, sino también signos que de modo divino se nos han dado. Son, en una palabra, ejemplares o, por mejor decir, copias propuestas a las almas todavía rudas y materiales para que de las cosas sensibles que ven se trasladen a las cosas inteligibles como del signo a lo significado. Porque en verdad, las criaturas de este mundo sensible significan las perfecciones invisibles de Dios, en parte porque Dios es el origen, el ejemplar y el fin de las cosas creadas, y porque todo efecto es signo de la causa. Toda copia lo es del ejemplar. Todo camino lo es del fin al que conducen. En parte, por representación propia. En parte, por la prefiguración profética. En parte, por operación angélica y en parte, por institución sobreañadida. Y es que toda criatura, por su naturaleza, es como una efigie o similitud de la eterna sabiduría. Pero lo es especialmente aquella que en la Sagrada Escritura se tomó por espíritu de profecía para prefigurar las cosas espirituales. Más especialmente aquellas criaturas en cuya figura quiso Dios aparecer por ministerio de los ángeles, y especialísimamente, por fin, aquella que quiso fuese instituida para significar, la cual no sólo tiene razón de signo común, sino también de signo sacramental. De todo esto se colige que las perfecciones invisibles de Dios desde la creación del mundo se han hecho intelectualmente visibles por las criaturas de este mundo. Tanto que son inexcusables los que no quieren considerarlas, ni conocer, ni bendecir, ni amar a Dios en todas ellas, siendo así que no quieren trasladarse de las tinieblas a la admirable luz divina. A Dios, pues, las gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, por cuanto estas luces que exteriormente se nos han dado, nos disponen para entrar de nuevo en el espejo de nuestra alma, en el que relucen las perfecciones divinas. Hay un par de cosas que destacar en este texto, con el que, como hemos dicho, se cierra el capítulo segundo del itinerario de la mente hacia Dios. Observemos las resonancias trinitarias, ¿no? ¿Cómo se nos habla, por ejemplo, de Dios, que es origen, ejemplar y fin de todas las cosas? ¿Cómo se nos dice que Dios es el más poderoso? Ahí aparece el poder, que se dice por atribución especialmente del Padre. ¿Cómo Dios es el ejemplar, lo cual se dice especialmente del Hijo, que es el Logos, la Palabra, y cómo se dice de Dios, que es óptimo, es decir, que en Él está toda bondad, lo cual es propio del Espíritu Santo. También para destacar que al hablar de las criaturas, de un modo tan sutil, sin siquiera nombrarla, aparece la Eucaristía, cuando dice por institución divina. Y en un medio párrafo nos conduce a todo ese lenguaje que es propio de la Escritura, como las cosas en sí mismas hablan de Dios, pero luego son también prefiguración profética, o luego han servido al ministerio de los ángeles, como aparecen los ángeles en la Escritura, o luego aparecen en la persona misma de Cristo y en la institución eucarística. De esa manera concluye este capítulo segundo, cuyo propósito desde el principio fue que pudiéramos avanzar desde las cosas creadas, que son como vestigios o huellas, hasta el Dios Altísimo. Que Él nos bendiga y que abra los ojos de nuestra mente para que, como dice San Buenaventura, pasemos de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por estar aquí. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.